Una sonrisa hay que mandarle al compañero Evo, porque si se trata de golpes, yo he estado firme en el golpe de Estado y no me he escapado, no he huido a ningún golpe de Estado, he estado firme con el pueblo boliviano. Pero cuando indican que yo habría recibido recursos económicos, es de cobardes que no hayan acudido ante la Fiscalía a denunciar, más bien son cómplices. Por eso, desde acá les mando una sonrisa, porque al final sigue creyendo el compañero Evo en aquellos chismosos que cuando nosotros le dijimos, nos van a dar golpe hermano Evo, él no nos creyó. Les creyó a esos chismosos y sigue recibiendo de estos chismosos las noticias que no son verdaderas.